¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El árbitro ha tirado la moneda y ha dicho que sale cara, vamos a este campo. Y a la club, vamos a hacer otro. Han hecho lo mismo para quienes piensan. Les ha dado la oportunidad a los jugadores de... ...de... 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 ...¿Normálmente o elegís un campo o... ...¿Claro? Claro, pero... ...Italia tuvo campo y tuvo el primer... ...si... ...y ha hecho algo de doble sorteo. ...el árbitro... ...Supply box is located. ¡Si! Expils off station, get to the LZ ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gol! ¡Fuera! ¿Dónde lo ha mandado? ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¿Dónde lo ha mandado? ¡Vamos aquí! ¡Vamos a mano! ¡Vamos a meterla en el inbound! ¡Vamos! ¡Na canta! ¡No! ¡Vamos a meter! ¡Vamos a meter a meter! ¡Ajá, no! ¡No! ah no puede ser parche ¡Vamos! ¡Oh, el espíritu de Grea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lode out drop headed your way! ¡Wow! ¡Gas is closing in! Relocating the same zone. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Contract bailed! ¡Stand down! ¡Sí! ¡Aldaro! ¡Aldaro! ¡2-2! ¡No se me gusta que ahorro todavía! ¡No! ¡Lautaro! ¡Viva con pierna derecha! ¡Gol! ¡Arriba! ¡A punto de llegar! ¡Ospita con esa mano arriba! ¡Al álbum 1 derecho! ¡Caso casi del dragaluz de la portería! ¡Si falla Colombia! ¡No! ¡Gol! ¡No empezamos a ver la cosa! ¡Y dos reunidos! ¡Ermium! Oh no! Perfecto! ¡Pap! 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 ¡No! ¡Pap! 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 No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!